Hubo un dinero que entró en la cuenta, en teoría se pensaba que podía ser un préstamo que un partido político diera, pero ya revisando como la forma y eso, pues se dio cuenta de que no estaba correcto, o sea, que no iba a ir devolver los recursos. ¿Me toca el mismo? No, simplemente le pregunto si lo recuerda. ¿Y cómo se hace ese trámite? ¿Se lo devolvieron aquí en el partido político? ¿Le dijeron ya no lo necesitamos, se lo entregamos, o esto no se podía hacer, o cómo procedieron? Es que ese sí fue tan uno jurídico, o sea, yo... Ah, sí, sí. Pero la plata sí ingresó. Sí, sí, sí. ¿Recuerda el monto? 500 mil euros. 500 mil euros. ¿Y la alcanzaron a reportar en cuentas claras como ingreso? Eso hubo una paridad y una discusión de conceptos entre contador, auditoría, tesorero, eso, que sí se debía reportar, que no se debía reportar, que sí la ingresemos, que no la ingresemos, creo. Pero, pues la verdad, en cuentas claras, no sabría decirle, porque no tenía el monto. Yo la ingresé en Sigo porque fue un momento que se reflejó bancariamente y yo la tenía que reflejar. Y pues la salida también. ¡Gracias! 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 Gracias.